Hola amigos, bienvenidos a un proyecto más de arte en tus manos, el proyecto que les traemos para hoy es muy sencillo pero puede ser muy útil a la hora de crear tus miniaturas por ejemplo balcones o para los belenes que se hacen para temporada navideña, espero que les agrade y los invito a que me acompañen para que disfrutemos juntos de este proyecto, bueno amigos para los faroles que vamos a elaborar vamos a necesitar cartulina negra, pegamento para papel, tijeras, pinzas para bisutería, necesitaremos un poco de alambre de cobre, este alambre lo obtenemos normalmente del cable eléctrico, este es un alambre número 12, le quitamos este recubrimiento y con esto vamos a trabajar lápiz, cúter punta de lanza, una regla pequeña escuadra, una perforadora de un solo agujero y una instalación en este caso voy a usar de 2 bombillos, de estos bombillos led con su cajita para las pilas, bueno amigos con estos materiales podemos comenzar nuestro proyecto, lo primero que debemos hacer es tomar la cartulina negra y con el molde que les voy a dejar, este molde se los dejo en la descripción del vídeo, les voy a dejar el enlace para que puedan descargarlo, entonces aquí están las medidas del farol y de las otras piezas que necesitamos para este, entonces con estas medidas nos vamos a guiar para pasarlo a una cartulina, vamos a pasar este molde a una cartulina así de esta manera y lo vamos a transferir a la cartulina negra, entonces lo que hacemos simplemente es trazar la silueta de este y tener en cuenta las uniones, las líneas de unión de cada cara del faro, entonces vamos a hacer una pequeña guía y después de tener esto entonces tomamos las tijeras y vamos a recortar la pieza, nos quedaría así, la pieza nos quedaría de esta manera, entonces por las líneas que trazamos lo que hacemos es tomar el bisturí punta de lanza pero lo vamos a utilizar por la parte que no corta, entonces por esa parte y ayudándonos con la regla o la escuadra, lo que tengas, vamos a comenzar a trazar haciendo fuerza, un poco de fuerza sin romper el papel, trazamos las uniones en cada una de ellas para después poder doblar, entonces estas líneas que trazamos es para poder doblar para que tenga una guía y doble fácilmente, así nos queda recto, podemos después unirlo, con las ventanas del farol entonces lo que hacemos es sobreponer el molde y también las vamos a marcar con el lápiz, en las tres piezas solamente es en tres, en estas tres porque en esta como ustedes ven va un agujero, entonces vamos a hacer eso en estas tres piezas, después vamos a tomar el bisturí punta de lanza, de pronto para que no dañen la superficie donde estás trabajando puedes utilizar un acrílico o un vidrio y vamos a comenzar a cortar con mucho cuidado nos vamos guiando y así con firmeza hacemos el corte para sacar la ventana vamos a hacer esto en las otras ventanas para que nos quede de esta manera y este agujero que tiene aquí lo vamos a hacer con la perforadora de un solo agujero, ya con la marca que habíamos realizado en el centro simplemente perforamos, entonces esto nos queda así, aparte de estas piezas entonces debemos cortar la tapa superior y la tapa inferior, acá están las medidas, estas son las tapas, una más grande que la otra, listo amigos y ahora con el pegamento de papel para papel lo que hacemos es que vamos a comenzar a unir el farol, aplicamos una pequeña cantidad y lo vamos a comenzar a armar, debemos esperar que se seque bien y después procedemos a pegarlo a la base y a la parte superior, cuando ya se haya secado esté bien pegado entonces procedemos a pegar la parte de abajo del farol, para esta parte entonces vamos a aplicar un poco de pegamento aquí en los bordes y teniendo en cuenta la parte de atrás que tiene el agujero vamos a pegar esta tapa corrida hacia adelante, vamos a dejarla a ras en la parte donde está el agujero y en las partes que quedan hacia el frente vamos a dejar que sobresalgan entonces vamos a aplicar un poco de pegamento así, después se seca y no se va a ver entonces no importa si se te alcanza a untar un poco la parte de adelante del farol o donde se ve, vamos a tomar así teniendo en cuenta lo que les dije y lo vamos a pegar lo ubicamos que quede alineado vamos a hacer lo mismo con la tapa de arriba, aplicamos el pegamento y lo vamos a dejar que seque bien, bueno amigos aquí como pueden ver elabore dos faroles y ya están secos, están bien pegadas las tapas, después de esto lo que hice fue tomar una tira de 5 milímetros de grosor y de 2 centímetros y medio de largo y tome el lápiz, le damos curva para darle esta forma y en las puntas las doblo hacia afuera para que nos quede una pieza así, esta pieza la pegué aquí arriba ustedes pueden ver, aplique un puntico de pegamento y hice esto, esos son donde van a estar agarrados los soportes bueno ya teniendo estas piezas así tomamos el alambre de cobre y vamos a elaborar los soportes para los soportes vamos a utilizar la pinza de bisutería vamos a agarrar aquí en la punta tomamos tomamos en la punta del alambre y lo vamos girando así, damos esta forma y después con ayuda de un rotulador puede ser vamos a dar otra curva así vamos a darle esta forma y después en esta parte tomamos nuevamente la pinza y la vamos a enderezar para que nos quede algo así aquí podemos cortar queda listo el soporte para el farol, aquí lo vamos a introducir y nos va a quedar así después de esto entonces por el agujero que le hicimos a cada farol entonces vamos a introducir el sistema de luces que ya teníamos el sistema de luces lo puedes encargar a un electricista o un almacén eléctrico puedes decir que te lo armen o si tú tienes los conocimientos lo puedes armar es muy sencillo entonces este bombillo es para introducirlo aquí en los faroles como esto son para pegarlos en alguna manualidad que vayamos a elaborar una casa entonces cuando ya los tengamos bien ubicados introducimos el bombillo y nos va a quedar de esta manera se van a quedar viendo así bueno amigos y así quedan terminados los faroles son muy útiles para las personas que ya comienzan a elaborar los proyectos navideños o para quienes quieran elaborar proyectos miniatura casas balcones espero que les agrade y que sea de mucha utilidad para todos ustedes gracias por acompañarnos como siempre y espero que nos sigamos viendo en un próximo vídeo un próximo vídeo